Muy bien, se incorpora con nosotros ya el licenciado Dioplestigua de Delta Riesgo él es un personaje que va a estar con nosotros constantemente apoyándonos en estos procesos va a ser también uno de los responsables de lo que es el direccionamiento del grupo de voluntariado va a darle líneas de capacitación para que ustedes puedan estar preparados también se nos integra el licenciado Patricio San Pedro, director de UTM TV ya con el licenciado Fernando Toala pues estábamos nosotros desde el inicio aquí en su clase de defensa civil y desastre Muy bien, Diocles, le estaba haciendo eco a los estudiantes de que ellos iban a recibir una capacitación el día de mañana, considero que vamos a hacer todo lo posible, señores estudiantes para que ustedes mañana reciban la capacitación Diocles me acaba de dar una noticia muy positiva, muy buena de que la capacitación va porque va entonces estaba programado para el día de mañana creo que se va a realizar, vamos a buscar el local para que ustedes reciban esa capacitación va a ser por la mañana, más o menos puede ser en un horario todavía está por confirmarse, pero podría ser de 8 a 10 o puede ser de 10 a 12 estamos en cualquiera de los dos horarios solamente tenemos que confirmar es el local vamos a hacer las gestiones para que se pueda disponer de algún aula para que ustedes reciban la capacitación del día de mañana entonces señores estudiantes, confirmo otra vez si va a haber la capacitación el proyecto va porque va y justamente hoy día Diocles va a ampliar un poco más acerca de qué es lo que consiste este tipo de evento que se va a desarrollar conjuntamente con ustedes y cuál va a ser el rol que ustedes van a protagonizar dentro de esta actividad Diocles, bienvenido Gracias licenciado el día de ayer se dio una simulación ante un evento generado por un sismo que generó también a la vez un tsunami el escenario era todo el litoral de la provincia de Manaví lógicamente que en la simulación se escogen lugares específicos porque es un ejercicio de gabinete es un ejercicio de laboratorio esta situación ha combinado a que la universidad de acuerdo a un convenio que existe con la Secretaría de Gestión de Riesgos participe activamente en estas actividades y existe la disposición del señor rector de la participación y de todo el apoyo necesario para que estos ejercicios que debieron hacerse antes del terremoto pero que ahora nos queda como una lección aprendida puedan realizarse en la medida de las posibilidades y del tipo de evento que ellos elijan la definieron ya una fecha es el día 8 de diciembre va a ser el simulacro y la zona de responsabilidad para los estudiantes de la cátedra de defensa civil es crucita entonces ya estamos prácticamente en las logísticas y buscando los mejores recursos y medios y sobre todo capacitar a los estudiantes para que hagan una buena intervención algunos van a ser observadores otros van a ser evaluadores porque en la carrera profesional que están siguiendo lógicamente que tienen que tener algunos niveles especiales de decisión y de toma de decisiones sobre todo en el marco estructurado ya de una sociedad que se dice que está buscando una cultura de gestión de riesgos la universidad no puede quedarse aparte muy importante entonces esta situación de simulacro que se va a desarrollar el día jueves 8 de diciembre en crucita diocles justamente a los estudiantes a manera introductoria de esta segunda clase les manifestaba la importancia de estar preparados ¿por qué debemos de estar preparados ante la situación de eventos que se puedan desarrollar? y hacía una reflexión de que la tierra se encuentra totalmente enferma hablando de enferma de que comienza ya a generar signos que están provocando uno de ellos son estos terremotos tsunamis y que tenemos que hacer conciencia ante esta situación le hablaba a los estudiantes de que el último evento que tuvimos nosotros el terremoto que se dio aquí en Manaví en abril generó pues un sinnúmero de interrogantes y una de ellas justamente lo que acabas de mencionar es de que realmente estamos preparados para este tipo de eventos si nos ponemos a reflexionar cómo actuó la gente durante y después del terremoto si nos ponemos a reflexionar cuántas vidas se hubiesen salvadas si realmente estuviéramos preparados bueno se viene un sinnúmero de interrogantes y hacía esto porque de pronto hay algunos que dicen bueno y de qué me vale estar preparado bueno es muy sencillo realmente la incertidumbre o sea el hecho de no saber qué hacer y no saber ni a dónde quién acudir porque no lo tenías definido antes en una planificación que se denomina dentro de los términos de los desastres de la administración para desastres la prevención hace concluir en que no va a ser atinada la decisión que tú tengas en ese momento ponemos un ejemplo sencillo en el terremoto mucha gente estaba en la calle y se metió a las casas así es ¿por qué? porque no tenían claro el tema ahora yo creo que nadie se va a meter a una casa porque ya por obvias razones vieron que se vienen abajo entonces no tener claro este tema significa elevar el nivel de incertidumbre y se eleva el nivel de incertidumbre y lógicamente que se eleva el nivel de vulnerabilidad entonces usted es muy vulnerable porque no preparó la familia para que evacúen en un momento de un sismo fuerte y a dónde tienen que evacuar y si se cae en la casa ¿qué pasa? y si alguien de la familia sale herido o sale maltrecho o golpeado ¿qué ocurre? ¿quiénes van a ir? ¿dónde te van a esperar? tú estás laburando y esa certidumbre en los primeros días te da la vuelta en la cabeza mi familia mis familiares más lejanos la gente te llama entonces todo ese tipo de situaciones tiene que ver con la preparación que sí es válida porque finalmente licenciado la diferencia dentro de una persona que está capacitada a una persona que no está capacitada si se viene una losa encima pues simplemente los dos van a quedar igual y puede existir la probabilidad de que se salve el que no está preparado pero eso es en condiciones extremas donde no hay cómo defenderse o autoprotegerse entonces es muy claro que si tenemos algunas normas muy claras como un plan familiar como un plan institucional donde se sabe que hay brigadas que pueden ayudarle a uno en un momento de crisis o ayudarle a ser rescatado si uno pierde la conciencia o si los compañeros la pierden también saber que hay que ir irradiando esa seguridad es parte de la conducta que se tiene que ganar previo a cualquier evento que pueda ocurrir no sabemos cuándo así es y como anécdota señores estudiantes hace uno un año entraba a una cadena de donde venden estos materiales de ferretería ¿no? muy conocido aquí en Puerto Viejo no voy a dar nombre y de pronto observo un motorcito un generador pequeño me acuerdo que costaba como cerca de los 110 dólares entonces siempre me gusta a mí ser visionario digo bueno este equipito me puede servir lo compré tenía la disponibilidad lo compré muchos me decían bueno ¿para qué compras eso? ¿para qué compras un pequeño generador? no te va a servir de nada la luz acá en Puerto Viejo es excelente es muy buena me decía ¿para qué compras? le digo mira tú no sabes que en cualquier momento se pueda dar algún tipo de evento Dios no quiera y tenemos que estar preparados dicho y hecho se dio el terremoto me acuerdo que en la zona donde vive mi mamá que es en el centro la zona cero esa fue la zona más devastada cuando logro contactarme con un hermano me dice la situación aquí es caótica se ha ido la energía eléctrica yo vivo en una zona gracias a Dios bueno nosotros no tuvimos mucha afectación porque las casas fueron construidas antisísmicamente y aparte de eso tenemos una subestación que está cerquita hablo de lo que es urbanización alta vista a nosotros se nos restableció el servicio energía eléctrica pero el centro no tenía energía cuando me dice mi mamá ¿sabes qué? tenemos este problema me acordé del motor llevé la pequeña plantita y era el único sector de ahí que tenía energía eléctrica entonces todos los que vivían en esa calle se cobijaban por las noches tenían un televisor estaban al tanto de las noticias y por lo menos había un foquito que alumbraba a todo el barrio te hago una consulta nomás muy pequeña dentro de la gente que veía que tu familia tenía energía eléctrica así es no te decían oye qué idea más chévere me voy a comprar un generador yo también no y es verdad porque cuando yo fui a instalar el generador le dejé ya todas las instrucciones a mi hermano bueno comenzó a funcionar la gente era alegrísima entonces todo el mundo me preguntaba cuánto te costó en dónde venden dónde puedo comprar un equipo de eso hasta el punto que una vecina posterior ya tengo entendido ha comprado ya una planta pero de las grandes de esas que cuentan casi cerca de mil dólares ha comprado una planta entonces ya la gente mira está tomando conciencia entonces lo importante y eso que le digo a mis estudiantes no espere a que ocurra el evento para recién tomar conciencia de lo que hay que hacer más bien es estar preparado para saber cómo enfrentarnos entonces me gusta a mí siempre la idea y eso por norma lo tengo yo tengo mi mochila botiquín tengo mi carpa y todo eso no sirvió me acuerdo de cuando la gente tenía la crisis porque viene una crisis psicológica de estrés nervios un sinnúmero de manifestaciones no quería estar en la casa entonces muy bien para mitigar un poco ese impacto o bajar el nivel de estrés armábamos la carpa en una zona totalmente segura y se sentía la gente tranquila y observaba que muchos vecinos también comenzaban a sacar carpas para estar tranquilos entonces ese momento de decir me siento un poco seguro estoy más tranquilo bajas tensiones bajas niveles de estrés y hace que la gente pueda inclusive reaccionar mejor ante cualquier situación entonces se daba un movimiento otra réplica ya la gente estaba tranquila le hago otra consulta a la decisión ¿su carpa es de esas que ya vienen armables rápidamente? sí son carpas de las que son rápidamente armables y como vieron que usted armaba su carpa los vecinos sacaron un par de sábanas y unos palitos así es esa es la diferencia y te digo que esta situación de pronto algunos ya te dirán bueno y cómo hacía el licenciado pero es porque yo fui parte también del grupo de 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 la cruz amarilla que nos peleábamos no me acuerdo con la cruz roja bueno y todo eso también acá los comandantes fueron de cruz roja patito fue de Boyescao parece si no me equivoco entonces toda esta preparación hace que estemos nosotros dice alerta estamos ya preparados para actuar ante este tipo de eventualidades que se pueda dar por eso señores estudiantes vuelvo y repito les animo a que sean parte de este gran proyecto yo me siento muy complacido con los estudiantes del paralelo a creen mediocre que cuando hice la convocatoria para el día sábado les indiqué a ellos que escribieran sus apellidos de su nombre tuve una respuesta positiva todos que bueno ahora hay que estimularlos todos los estudiantes del paralelo a todos estuvieron prestos a colaborar y siguen prestos bueno puedo decirles ahora que van a recibir una certificación a su participación así es es posible que la misma secretaría de riesgo les brinde una certificación si no la universidad se va a acercar y es algo importante de que para ellos eso representa currículos hay algunos estudiantes que dicen pero es que yo no tengo currículo no tengo esto pero por qué porque ellos mismos no se integran se bloquean en un momento vamos a hacer un simulacro ustedes van a participar y comienzan ay que por qué me llevan ay porque no se dan cuenta el lujo solamente de estar capacitados para que ellos puedan actuar primero te están dando una capacitación que no cualquiera te la da hay muchas capacitaciones pero cuesta tienes que pagar por eso otro de que vas a ser en este caso un ente importante dentro de ese simulacro va como decía Dios que vas a ser el protevaluador observador bueno hay diferentes roles va a representar a su universidad así es cualquiera no lo hace señor estudiante y además de eso vas a ser parte del grupo de voluntariado de la universidad técnica de Manaví quienes no quisieran tener ese privilegio hay estudiantes de pronto de otras carreras como medicina que me dice cómo puedo hacer yo para integrarme lógicamente que le estamos dando prioridad a los estudiantes de la asignatura de defensa civil y desastres porque se sobreentiende que ellos son los pioneros en esto pero aquí también aplico el llamado como decía muchos serán los llamados y poco serán escogidos tampoco señores estudiantes y sobre todo más se lo digo a los del paralelo B no es exigido si quieren integrarte bienvenido sea y si no no pasa nada ahora muchos se preguntarán bueno el docente nos ha indicado que esto va a ser una nota de investigación sí va a ser una nota de investigación además de eso te van a dar como decía aquí el licenciado Diocles Piwa una certificación vas a ser parte del grupo de voluntariado además de eso de beneficio vas a tener tu nota pero para los que participan los que participan porque algunos decían que solamente era de ir a escuchar la capacitación y ya con eso me iban a dar la nota de investigación no tienes que participar en el evento tienes que participar en el evento y el compañero Diocles Piwa que es uno de los asesores de lo que es seguridad para la Universidad Técnica de Buenaví a través de Delta Riesgo él va a darnos un listado estos fueron los estudiantes que participaron y a ellos se les va a acreditar porque si alguien se inscribe y no va no va a tener nota tendrá que hacer un trabajo de investigación como ustedes ya saben este tendrán que cumplirlo tampoco nos quiere decir que no ya porque no estuviste en el simulacro no vas a tener nota no 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 la nota la vas a tener pero tienes que cumplir los protocolos académicos de la investigación esa es la diferencia ¿no? así entonces Diocles háblanos un poco más porque los estudiantes ya comienzan a preguntar ¿qué es lo que van a hacer? ¿en qué consiste justamente el simulacro? ¿no? ya sabemos la fecha va a ser el día jueves 8 de diciembre de 2016 en Cruzita entonces algunos preguntarán bueno ese día nosotros tenemos clases ¿cómo vamos a hacer? vamos a tramitar a través de las autoridades para que ese día ellos tengan el permiso correspondiente ¿no? por la jornada que dure el evento y se les justifique entonces ellos van a a tener este no van a ser perjudicados en ese en ese aspecto ¿no? pero si nos preguntan bueno ¿qué en qué consiste esto? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿en qué consiste la capacitación? toda esa respuesta se la va a dar el compañero Diocles Tiwa las necesidades del ser humano para hacerle frente a los desastres o a los fenómenos naturales viene y data de hace miles de años podemos encontrar el Asipu que era un grupo de 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 gente que nació entre los ríos Éufrates y Tigris allá en Oriente Medio que se reunían eran unos sabios que se reunían para decidir si ese año de acuerdo a ciertas condiciones se inundaba no la zona y por eso cobraban cobraban una parte de las cosechas y si no había lógicamente no había nada que cobrar podemos ver el otro ejemplo también de preparación y de administración para desastres que está hasta en un libro Noé quien hizo una preparación hizo la construcción de un arca hizo selección de animales bueno hay una historia muy bonita de todo esto y lógicamente la gente también en esos tiempos no creían era incrédula así es no creían hasta que no pasó entonces vino el diluvio y luego vino la repoblación de la tierra y un sinnúmero de factores más y cada vez y cuando vamos viendo que esto es cíclico hago remembranza de estos dos factores porque el ser humano ha desarrollado capacidades ahora y una de ellas sobre todo guiada por la Secretaría de Gestión de Riesgos es la implementación de los sistemas de alerta temprana usted que vivía en las Gilses en Cojimíes en las Tunas de Puerto López que son poblaciones un poco aisladas pero que están en la línea de costa si les llegaba un tsunami y si había posibilidades de avisarle realmente que eran remotas en la actualidad tienen instalados sirenas bajo el modelo japonés altoparlantes para poder decirles evacúen por favor de urgencia que viene un tsunami o cualquier disposición de algún tipo de fenómeno que se pueda presentar que esté relacionado con el mar o con el clima ya tienen este sistema y estos sistemas están troncalizados con el sistema EQ911 y lógicamente bajo los procedimientos del Comité de Operaciones de Emergencia tanto nacional como provincial ese ejercicio se hizo ayer porque ya están instalados estos equipos los puedo nombrarlos en Cabulla en La Chorrera Pedernales en Briseño en San Vicente en San Jacinto y Cruzita para la zona de Sucre y Puerto Viejo y recién acaban de instalar en Las Tunas en Puerto López ¿por qué tomaron estas cinco comunidades? porque son las más vulnerables podríamos decir pero viene más implementación entonces es necesario que si ya tienes el balón y si ya entrenaste correcto hay que seguir entrenando para esos grandes partidos que podemos decir así esos grandes juegos o esos grandes eventos que podrían volver a ocurrir en cualquier instante y que ya tengamos el conocimiento de que existen en primer lugar y ahora sí ¿para qué? ¿y quién los va a ejecutar? porque no cualquiera puede hacer uso de estos equipos sino que están regulados y lógicamente eso es lo que tenemos que conocer que hay sistemas satelitales hay sistemas que van monitorizando desde barcos hay sondas marinas hay un sinnúmero de cableado que todo da vueltas en un sistema que se llama el Pacific Tsunami Warning System que queda en Hawái y que lógicamente envía y corrobora las alertas de tsunami que se dan por parte del INOCAR aquí en el país no tampoco cualquier alerta desde afuera viene y nos hace evacuar nuestras poblaciones también tiene un procedimiento pero hay minutos minutos de oro donde se pueden salvar miles de personas como también por la inoperancia o no saber operar este tipo de sistemas podría significar la muerte de muchas pero gracias a Dios tenemos estos sistemas que antes eran simplemente soñados pero se dan pasos muy gigantes y la Secretaría de Riesgo tiene que ver mucho con esto ponemos un ejemplo claro ya alrededor de unas 20 personas que trabajan en las unidades de gestión de riesgo de los municipios han visitado Japón para conocer acerca de los sismos y conocer acerca de los tsunamis tan fuertes que se dan por allá precisamente en este momento hay una gran delegación de manavitas que se encuentra en en Fukuyama ahí donde fue el último un lugar muy cercano al epicentro que que se dio días atrás y prácticamente han tenido esta vivencia de conocer la fuerza de la naturaleza y saber cómo reacciona posiblemente la sociedad más organizada en temas de terremotos porque los tienen a cada instante y en temas de tsunamis porque también son muy frecuentes muy bien muy interesante entonces señores estudiantes tenemos ya muy claro de que ustedes van a participar en un simulacro sobre el sistema de alerta temprana de prevención de tsunamis esto se va a desarrollar el día jueves 8 de diciembre del 2016 en Cruzita pero para eso ustedes tienen que estar preparados tienen que estar capacitados cuál va a ser el rol que ellos en este caso ustedes como estudiantes van a desempeñar y para eso el día de mañana sábado 26 confirmo señores estudiantes sábado 26 van a ser convocados en el transcurso del día a través de la red de whatsapp tanto a los estudiantes del paralelo A como los estudiantes del paralelo B para confirmarle el lugar y la hora vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos hablamos pero también escuchamos nuestro chat en facebook es UTM Radio Universitaria en twitter estamos como arroba UTM guión bajo radio UTM Radio la radio de la Universidad Técnica de Manaví seguimos adelante en la clase de defensa civil y desastre señores estudiantes les recordamos de que se va a ampliar lo que es los repris de la clase hemos hablado ya con nuestro director de UTM Radio y él ha hecho un esfuerzo para que ustedes puedan tener ya desde el día viernes el audio de las clases subido en la página de defensa civil y desastre asimismo los repris se van a ampliar ustedes van a tener también el día miércoles de 13 horas a 14 horas el repris repito miércoles de 13 a 14 horas y también los sábados y domingos sábado y domingo ustedes van a tener el repris a partir de las 20 horas a 21 horas así que ya saben señores estudiantes vamos a ampliar los diferentes repris que tiene la asignatura defensa civil y desastre y también hacemos eco para que ustedes participen no solamente solo como estudiantes de la universidad inviten a algún familiar a que escuche también estas clases que le van a servir porque entre mayor estemos nosotros capacitados y el sea el número en este caso de ciudadanos capacitados sea alto vamos a tener mejor reacción y respuesta entonces conversábamos de que se va a desarrollar un simulacro sobre lo que es el sistema de alerta temprana de prevención de tsunami ya el compañero Diocle Estigua está dándolos por menores vuelvo y repito esto se va a desarrollar el día jueves 8 de diciembre en Cruzita pero para eso mencionaba antes de hacer el corte de que ustedes deben de estar preparados y por eso justamente se lo convoca para el día de mañana 26 sábado 26 a través de la red de WhatsApp tanto al paralelo A como al B le vamos a indicar el lugar y la hora porque eso está todavía por confirmarse en el transcurso de esta tarde ya sabremos exactamente señores estudiantes dónde se va a desarrollar pero lo que sí sabemos que va a ser por la mañana tentativamente tenemos horario de 8 a 10 o de 10 a 11 o 12 más o menos que va a durar la capacitación Diocle ¿en qué consiste la capacitación del día de mañana? reconocer todos estos sistemas que existen a nivel internacional porque recordemos hagamos diferencia de los tsunamis que han ocurrido en el Pacífico y de los que han ocurrido en el Océano Índico como el que ocurrió hace ya casi 8 años en la Navidad se acuerda que hubieron una gran cantidad de muertos y muchos continentes fueron afectados estos lugares del planeta no tienen sistemas de monitorización de este tipo de eventos pero el Pacífico sí y los tiene sobre todo por su gran actividad en temas de tsunami este evento tiene que reconocerse el por qué se generan nuestras costas volvemos de nuevo al capítulo 1 estamos en el cinturón de fuego del Pacífico así es son placas que se superponen con una violencia extrema pueden levantar el lecho marino y generar como cuando uno mete la mano en una lavacara o un tanque de agua y desde abajo eleva el agua con la mano es el mismo movimiento pero multiplicado por un millón de veces entonces estas olas muy fuertes no las comparemos con las que vemos en el Facebook o con las que vemos en el internet siempre se pone como una foto de una gran ola gigantesca que parece que se puede surfear son realmente mareas o niveles de mareas muy violentos que van empujando hacia adentro y que viene uno tras otro y realmente tiene progresivamente a veces la parte delantera en la que se deja alcanzar por la parte de atrás tiene prácticamente una pared como se ha visto en muchos videos tanto en Japón o en África donde donde se pudieron captar estas imágenes que son paredes de agua que entran de manera violenta y uno que cuando está en el mar lo que más le gusta es estar viendo las olas así es y ahora ver que viene una ola pues como que no encaja en el tema de que vaya a llegar con tanta violencia o que pueda aparecer súbitamente como también ha ocurrido en otros momentos entonces conocer cómo es la génesis de este tipo de eventualidades va a ser uno de los temas y cómo funciona el sistema en nuestro país y cómo funciona el sistema en Porto Viejo eso es lo más importante entonces yo creo que la responsabilidad de la gestión de riesgo en Porto Viejo está bastante bien administrada existen gente de mucha convicción ayer lo demostraron mucho profesionalismo mucha entrega a su trabajo sobre todo porque saben que ese trabajo de mucha fuerza previo a los eventos adversos les va a traer realmente un resultado altamente positivo para la comunidad entonces vamos a ver este tipo de situaciones relacionadas estrictamente con el tema de tsunami y relacionadas con las realidades que ya han sido estudiadas dentro de la geología y de los eventos climáticos dentro de nuestro país entonces no vamos a ver si vamos a ver unas cuantas imágenes de otros tsunamis pero nos concentraremos en lo de acá y quiero aprovechar una situación que podría ser parte de la enseñanza ya clara en cualquier momento los sistemas pueden fallar así como ocurrió posterior al terremoto que nos quedamos sin comunicación entonces ¿cuál es la disposición sobre todo para nuestros estudiantes los que tenemos estos 80 estudiantes que están en defensa civil que es cuando estén a nivel del mar y ocurre un gran sismo que vea a él que se cae en casas ni él mismo se pueda mantener en pie asuma inmediatamente que puede ocurrir un tsunami y evacúa automáticamente hacia zonas altas por lo menos por lo menos digo yo unos 20 30 metros hacia arriba Cruzita tiene unos buenos lugares la loma de Cruzita y el altillo también ya saliendo un poco de Cruzita San Marcos son zonas un poco de seguridad que están definidas de acuerdo a los mapas que existen de riesgo ante tsunami y que han sido difundidos también allá en Cruzita mediante los comités de gestión de riesgos comunitarios que ya existen algunos y que nos debe ir dando la sensación a nosotros como ciudadanos que no estábamos tan indefensos que no es que nunca se había hecho una preparación se ha hecho lo que ocurre es que nuestra comunidad misma si no lo vive no lo cree así es así es lamentablemente esos antecedentes ya lo hemos tenido presente lo hemos vivido y por eso señores estudiantes la invitación ¿no? a que sean parte de este grupo de voluntariado a que se preparen para que ustedes puedan ser réplicas ya sean con sus familiares con sus amigos en el lugar de trabajo donde te encuentres vas a liderar de pronto algunas circunstancias que Dios no quiera se den pero estarás preparado para enfrentar este tipo de evento ahora estimado Diocle algunos estudiantes me están escribiendo ya a través de las diferentes redes y me preguntan hay un simulacro y cuál va a ser el rol que algunos van a tener dentro de ellos algunos van a estar de observadores pero que van a observar si la población participa o no si las personas que estaban delegadas a ser o aparentar que son víctimas del mismo tsunami de pronto como ahogados lesionados actúa de acuerdo a la seriedad que se necesita para el tema correcto van a estar también algunos como maquilladores pero no para el rimel y el blues tipo patito más o menos nada de eso vamos a estar para el tipo de maquillaje porque eso también podemos ensayarlo y dejarlo definido con algunos grupos de cómo hacer una herida y además hay tutoriales y también reconocer como ciudadanos que existen estos planes y que en la aplicación ya existe una señal ética que recién la van a implementar en estos previos al simulacro van a implementar la señal ética pero ya es un avance significativo totalmente significativo así es yo comparaba mire una población que queda en la ruta del sol viendo a Santa Elena que se llama San Pedro usted pasa y tiene su señal ética para tsunami y ya está dañada y vieja quiere decir que esa señal ética tiene 10 años y Manaví ninguna de sus playas tiene una señal ética para saber dónde es la ruta por dónde encaminarse dónde puedo considerar lo que es seguro entonces este tipo de actividades son las que van a tener van a estar en el tema de Secretaría de Ejecutivo apoyando al COE que se va a reunir en algún lugar puede ser un COE móvil y cuáles son las armas de una secretaria su bolígrafo sus documentos papeles post-it qué sé yo todo lo que ella es una calculadora un este qué sé yo podemos decir recambio lápices filamina qué sé yo algunas situaciones como esas deben ir en sus equipos porque van a ejecutar parte del trabajo muy interesante totalmente interesante la propuesta que está realizando aquí el compañero Diocles Tiwa de Delta Riesgo una consultoría que asesora la Universidad Técnica de Manaví justamente en prevención de riesgos desastres que se puedan dar entonces señores estudiantes quedan cordialmente invitados para el día de mañana sábado 26 de noviembre le estaremos comunicando a través de la red de WhatsApp el lugar y la hora estamos todavía por confirmar por eso no hemos podido hasta en un principio pensábamos que a lo mejor esto se iba a postergar pero no esto va porque va ya el compañero Diocles nos ha confirmado de que realmente vamos a tener la capacitación el día de mañana así que señores estudiantes yo les agradezco totalmente a mis estudiantes del Paralelo A porque he tenido una respuesta absoluta cuando hice la convocatoria todos todos están comprometidos a asistir entonces les invito a los estudiantes del Paralelo B a que se sumen a que se sumen a que ustedes también sean parte sean protagonistas de estos acontecimientos de capacitaciones de estar preparados de ser parte de ese grupo de voluntariado de la Universidad Técnica de Manaví muchos van a sacar ventaja de esto y dijo sacar ventaja en el aspecto de que estarán preparados vuelvo y repito para enfrentar este tipo de eventualidades o desastres que se puedan desarrollar algunos dirán bueno ya pasó el terremoto ya no va a suceder nada más a nivel de aquí en nuestra provincia no nunca subestimemos a lo que es la naturaleza y una prueba de esto fue se acuerda el terremoto en Bahía y a los cuantos tiempos se vuelve otra vez a dar un terremoto en Pedernal y cerquita todavía entonces esto quiere decir que nosotros no estamos exentos de esto Dios no quiera mañana puede darse otro tipo de evento en cualquiera de la zona de Manaví entonces tenemos que estar preparados ante esta situación y sobre todo como decía el compañero Dios si estoy en Cruzita estoy en una playa se da una situación de evento o un terremoto cómo voy a actuar pero si estás preparado puede salvar la vida inclusive de tu familia y de los amigos y de los que están alrededor entonces por eso es importante señor estudiante de que te capacites de que estés preparado y que ustedes sobre todo los de Secretaría de Ejecutivo que pertenecen a la Facultad de Ciencia Humanística como la misma palabra lo dice humanística es el sentido social el sentido de responsabilidad el sentido de ser solidario con los demás entonces ustedes serán los pioneros para que sea este grupo que yo lo considero un grupo de élite porque tienen a uno de los mejores instructores a nivel del Ecuador y diría internacionalmente el compañero Diocle Estigua vuelvo y repito si ahorita me pongo a a dar a conocer su currículo me pasaría casi una semana entera hablando de la capacitación y la gran capacidad que él tiene como instructor señores estudiantes vamos a dejar lo que es la tarea la tarea de esta clase número 2 consiste en lo siguiente ustedes van a analizar del módulo cómo actuar frente a desastre van a leer de la página 27 hasta la página 30 repito del módulo cómo actuar frente a desastre que lo pueden descargar directamente de la página de defensa civil y desastre la página 27 hasta la 30 van a leerla van a hacer un análisis y ese análisis lo van a presentar de acuerdo al formato que ya ustedes conocen con carátula introducción en dos hojitas puede ser el análisis de lo más importante las conclusiones no te olvides de indicar cuál es la fuente del módulo cómo actuar frente a desastre y también hay una actividad en ese mismo módulo que se encuentra ubicada en la página 32 lee las actividades y la vas a desarrollar ya saben tendrán plazo una semana para que realicen su trabajo entonces señores estudiantes quedan cordialmente invitados para el día de mañana jueves 8 de diciembre para perdón estoy con el día jueves 8 jueves 8 de diciembre va a ser el simulacro y le digo quedan invitados porque ellos van a ser protagonistas van a ser partícipes del mismo que se va a desarrollar en cruzita también quedan invitados para el día de mañana 26 de noviembre para la capacitación que más puede ampliar diocles acerca de la capacitación que van a tener ellos mañana van a conocer cómo y qué actores van a estar presentes dentro del simulacro algunas actividades relacionadas a la evaluación porque eso es una condición que debe de cambiar conversaba con muchas personas que han sido responsables de la elaboración de simulacros y siempre decíamos que el simulacro tiene la intención de ver en un momento práctico todo lo que se aprendió de manera teórica mañana veremos cómo llenar una ficha de evaluación la estándar que tiene la Secretaría de Riesgo y que con el criterio suficiente de cuasi profesionales que ya son pues simplemente hagan un buen trabajo si es que les toca el tema de la evaluación en el caso del rol de observadores realmente que va a ser interesante verlos cómo desde la perspectiva de un estudiante que no tiene la especialidad de la administración para desastres pues simplemente vaya mirando desde otra óptica estas actividades que van a estar inherentes dentro del COE lógicamente que hay que saber cómo funciona el sistema porque si no pues simplemente puedo decir que a mi criterio que las cosas no salieron bien cuando desconozco realmente de algunos temas el mañana también vamos a mirar algo de lo en práctica si es un mensaje el que queremos hacer llegar sobre todo para que vengan el día de mañana es muy práctico no se van a dormir van a estar moviéndose mucho van a hacer algunas prácticas especiales y lógicamente que vamos a ejercitarnos prácticamente para la definición de estos roles muy bien muy interesante entonces señores estudiantes el día de mañana estaremos en la capacitación ya le vamos a indicar más luego a través de las redes que ustedes tienen de whatsapp la hora y el lugar donde se va a desarrollar pero el día de mañana 26 sábado 26 la capacitación es un hecho así lo manifiesta nuestro compañero Dios Crestigua de Delta Riesgo y colaborador y asesor para la Universidad Técnica de Manaví no se olviden señores estudiantes de la tarea la tarea consiste en que tienen que leer del módulo cómo actuar frente a desastre desde la página 27 hasta la página 30 ahí ustedes van a encontrar conceptos muy importantes de lo que hemos hablado hoy día van a realizar un análisis ese análisis lo van a presentar con como debe de ser con los protocolos y además de eso van a incluir ahí actividades que se encuentran en la página 32 las actividades la incluyen conjuntamente con el formato que ustedes ya tienen entonces para que tengan una idea la carátula la introducción hacen el análisis después del análisis pueden incluir las actividades no las conclusiones y eso es lo que ustedes tienen que presentar y el plazo para este trabajo señores estudiantes el plazo va a ser hasta el día viernes 2 de noviembre hasta el día viernes 2 de noviembre tienen ustedes el plazo para presentar la tarea de mi parte muy agradecido Diocles yo creo que va a ser un éxito mañana vamos a tener la respuesta también de los señores estudiantes del paralelo B que yo sé que ellos se van a sumar a esto porque ellos en el fondo realmente tienen ese deseo de capacitación y yo sé que también conjuntamente con los estudiantes tanto del A como del B van a ser protagonistas de todos estos acontecimientos y que le va a servir a ellos bastante ya sea en su vida cotidiana o su vida laboral así es Diocles nos despedimos con las palabras finales bueno muchas gracias y seguimos con el mismo ánimo en esta misión de que la Universidad Técnica de Maraví brinde a través de sus capacidades un aporte al mejoramiento de las capacidades de toda una comunidad muy bien Dios mediante nos veremos hasta la próxima clase la habitator de la medición no no amen Gracias por ver el video